Música Eventos en nuestra ciudad hay muchos, pero este especialmente queremos resaltarle porque es un evento que va a hablar de las problemáticas y de buscar las soluciones a esos problemas de violación de los derechos humanos en nuestra ciudad y en nuestro departamento Humanizarte es un evento que lo traen obviamente Paula Yepes que es comunicadora del evento y David Giraldo, director del festival, bienvenidos a las tres gracias Muchas gracias ¿Qué es Humanizarte? Sí, el Humanizarte es una campaña que busca generar reflexiones sobre problemáticas sociales buscando a partir de la población soluciones a esas problemáticas e igualmente puede hacer visible el daño y el afecto a los derechos humanos ¿Cuáles son como los principales casos? O sea, la incidencia de casos de violación de derechos humanos ¿Se ve reflejado en qué tipo de fenómenos principalmente? Pues en Colombia es mucho el daño a los derechos humanos dado pues por las problemáticas en cuanto al conflicto armado y en Medellín en cuanto al conflicto interurbano dado que en Medellín se están presentando fenómenos como es el desplazamiento interurbano y lo que es las mal llamadas fronteras invisibles ¿Por qué mal llamadas? Sí, porque supuestamente son barros, pues fronteras, fronteras pues entonces son llamadas porque fronteras en una ciudad no existen, o sea, las fronteras son... O al menos no, deberían existir, no deberíamos Cierto, somos pues somos ciudadanos, compatriotas, somos pues prácticamente somos personas, somos hermanos y por decirlo pues... El desplazamiento, me imagino que también el maltrato infantil, el maltrato también a la mujer deben ser como de esas problemáticas sobre las cuales hay que llamar la atención Los veo que son muy jóvenes, entonces uno se imagina que este caso de defensa de derechos humanos está relacionado solamente con personas que han vivido muy de cerca el conflicto y que de pronto tienen también una historia ya dentro de la ciudad ¿Qué los motivos es, siendo personas tan jóvenes, a participar y a organizar un festival como estos? Bueno, yo creo que principalmente, pues cabe resaltar que la organización es un grupo de la Universidad de Medellín llamado Voz a Voz, que es un grupo de estudiantes y una corporación tan saquijote que ha venido desarrollando diferentes actividades ¿Por qué nos interesa? Yo creo que cuando uno es joven siempre dicen, eres el futuro del país entonces es como ese vínculo y como ese interés de pronto en un caso de que me ha pasado o que lo he vivido pero si historias muy cercanas y como ver eso como afecta entonces ya es el propósito de decir, si yo puedo ayudar y puedo implementar algo de mi conocimiento de mi saber social, ¿por qué no hacerlo en esas causas sociales que uno puede como implementar? ¡Qué buen ejemplo! Felicitaciones con eso ¿Cómo es entonces este Festival Humanizarte? ¿Qué actividades se van a realizar? ¿Y cómo se pueden vincular los televidentes que se interesan? El Festival Humanizarte es una campaña que va en contra del hambre, la pobreza y la violencia dado que realizaremos unos foros en universidades que nos permitirán recibir información de parte de los jóvenes frente a dichas problemáticas que mencionábamos anteriormente como era pues las fronteras invisibles, el desplazamiento interurbano, la violencia contra la mujer y el maltrato contra los menores ¿Cómo puedo ir? Por ejemplo, yo soy una persona interesada, quiero proponer soluciones, quiero enterarme de lo que está pasando en mi ciudad entonces ¿puedo participar de esos foros? Sí, puede ir a los foros, se van a realizar el 22 de octubre en la Universidad Medellín, el 27 en la Universidad Pontificia Bolivariana igualmente también la Universidad San Buenaventura ¿Tengo que pertenecer a la universidad o puedo ir? No, va a estar abierto al público, va a estar abierto al público a los foros, el festival es de resaltar que tiene un componente muy especial que a los eventos se ingresa con un kilo de alimento no perecedero a los foros no es obligatorio llevar el kilo de alimento no perecedero si la persona lo desea llevar, lo puede llevar Bienvenido, y si quieres llevar más de un kilo, también se le lleva Más bienvenido todavía Claro que sí, con el alimento puedes llevar a las personas más necesitadas de la ciudad que es un componente también que tiene el festival El evento central es el 6 de diciembre ¿En dónde? Es el 6 de diciembre en la zona norte, entre el Parque Explora y Jardín Botánico La idea, ya tenemos el permiso para cerrar la vía más o menos la asistencia se tiene pensada de 300 mil personas como hay diferentes géneros musicales, el que son pop, reggaetón y vasca entonces va a haber una circulación muy fuerte de personas entonces como puede estar entrando, se tiene calculado que 3 mil personas entonces pueden ir ingresando, van saliendo, van entrando porque no a todo el mundo le gusta el mismo género Exactamente Sí, de la tarde a... A 12 A 12 A 12 de la medianoche va a ser entonces como por los distintos géneros, se entran, salen para entrar a este festival y a ver a sus artistas, ahí sí vamos a necesitar que cada uno lleve un kilo de alimentos no perecederos Sí Y esos alimentos van a ser entonces entregados a quienes y de qué manera Se está coordinando para hacer la entrega a través de bancos de alimentos o de fundaciones especializadas en la entrega y en la gestión de este tipo de recursos La meta es recoger 30 toneladas de alimentos 30 toneladas de alimentos porque son 30, perdón, 3 mil las personas 30 mil personas las que se esperan asistan a este festival Humanizarte que se realizará el próximo 6 de diciembre pero como antesala a este festival recuerden que hay actividades, hay foros a los cuales también todos están invitados en las diferentes universidades de la ciudad y sobre todo apoyar y acompañar esta iniciativa de jóvenes universitarios que se toman en serio el tema del compromiso de que ellos son el futuro de nuestro país y eso nos parece muy muy bien y por eso queríamos extender la invitación a nuestros televidentes Gracias por estar aquí Muchas gracias Muy amable